En mis funciones de Coordinador General del Fútbol y Técnico Primera Local, la comisión se comunicó conmigo pidiéndome que asuma esta semana, ya desde el conocimiento público que hay un nuevo cuerpo técnico. Eso ayudó un poco a que yo decidiera asumir esta responsabilidad. Pero esto no quita que yo el lunes estoy trabajando nuevamente como corresponde en el área que me compete, que es la Coordinación y la Dirección Técnica de Primera División Local. ¿Lo tomás como un premio, Cristian? No, yo creo que no es un momento de pensamientos personales. Es decir, no tenía ni tengo por el momento ningún tipo de aspiración de medida. Tengo que ubicarme en la situación. El club me pidió una mano y yo estoy respondiendo como empleado del club. Todo el mundo sabe muy bien que yo estoy aquí por Héctor y por Alberto Fesuvialde. Me une fundamentalmente un lazo que tiene que ver con lo afectivo. Y en lo laboral teníamos cada uno nuestras tareas delimitadas. Así que solamente estoy asumiendo esta responsabilidad en pos de que las cosas salgan lo mejor posible para la finalización del torneo. ¿Cómo viniste o cómo tomaste la salida de Héctor García? Es un tema que yo sinceramente no quiero tocar demasiado porque tiene mucho más que ver con un sentimiento personal o con una relación de amistad que del tipo profesional. Así que por supuesto que hubiera deseado que todo termine bien y que estuviéramos hablando de otra cosa. Cristian, el día de ayer te juntaste con la Dirigencia de Gimnasia. ¿Qué se detalló de cara al trabajo que vos hacías mención de la Coordinación General de las Divisiones Inferiores? No, es decir, yo ayer no tuve ningún tipo de reunión. Yo solamente hoy me reuní, se comunicaron conmigo vía teléfono y me pidieron que, por favor, que me haga cargo de esta situación. Yo no pude oponer ningún tipo de objeciones en el sentido de que me lo pidieron como coordinador general y como empleado del club y respondí a eso, por supuesto. Así que solamente echarle esta mañana algo, tratando de hacer esta semana lo mejor posible, tratando de no... yo tengo a cargo toda una estructura de inferiores que tendremos que ir... en la cual nos tendremos a arreglar durante toda la semana. Esto sí quiero resaltar, la colaboración de Martín Llanar, de Marcelo Juárez y del Chato Rosa que se pusieron a partir del domingo en el partido de la local vinieron a ponerse a discusión mía para lo que necesitara en cuanto a la semana. Estoy muy agradecido de eso. Y por supuesto que también estoy muy agradecido a que la Dirigencia haya creído que yo era la persona para terminar este campeonato. No hablo ni de premios ni nada por el estilo. Solamente creo que me estoy haciendo cargo de la situación que me toca enfrentar. ¿Cómo va a ser el trabajo de la semana? Hablé algo con los muchachos, no vamos a variar nada. Es decir, en una última semana donde tenemos cuatro entrenamientos y un partido por afrontar no hay muchas cosas por cambiar. Intentaremos que la semana sea lo más importante cuidar, preservar a los jugadores que tienen algún tipo de dolencia, ver con quienes podemos contar para llegar al 100%. Intentar charlar sobre lo que está en juego y sobre cómo deberíamos jugar para tratar de hacer un buen papel y sacar este partido adelante.